El Más de Colón Tenemos un montón de proyectos Que más adelante No hay por ahí a día para no les podemos contar Todos los proyectos Porque no tenemos que quedar a desayunar acá Pero tenemos un montón de proyectos para trabajar Para la ciudad Y lo que necesita la ciudad Y como les dije alguna vez En Colón no se sabe por dónde empezar Pero algunos quieren empezar Y para eso estamos nosotros Muchas gracias a la ciudad ¡Vamos, Lalu! ¡Vamos, Lalu! Más que nada es un espacio de escucha Para todos los vecinos Y las vecinas de Colón Para todos los trabajadores Y las trabajadoras Con las que nosotros nos sentimos identificados Esto realmente es lentamente vecinal Porque nació Por la iniciativa De los vecinos Acá no hay interés partidario Estamos abiertos Al diálogo Con cualquier Ideología política En eso sí Estamos abiertos Pero sí tenemos Un proyecto y una idea Común Por eso hablamos de comunidad De un proyecto comunitario Del bien común Del desarrollo integral De cada persona De cada vecina Esta es la fuerza Esto es lo que nos va a ayudar A caminar a pie firme Mantén o no hay comunión Porque lo que ya Alguna vez Hemos militado en política Conocemos con la direccionada De qué manera Nos manipulan A veces hasta con Con una bolsa de la pladería Con una bolsa de cemento Con diez ladrillos Y... Y porque hace el uso De la necesidad El pasaporto Que todos tenemos O la mayoría De los ciudadanos tenemos Deben ir a charlar A proponer algo Ellos van a estar acá Para poder charlar con Cualquiera de ustedes O con algún vecino Con una amiga Que ustedes conozcan Muchísimas gracias